Recién salió a buscar el empate y quedó algunos bucos, pero costó entrarle a un equipo que vino a la futensa. Sí, de manera legítima, se metió bien al track, salió bien, tenía casi cinco defensores permanentemente, no podíamos llegar por afuera. Teníamos buen juego hasta la línea de ellos, después nos faltaba definir, dar bien el último pase. Y dominábamos nosotros y manejábamos nosotros la pelota, la metrón la manejamos bien, siempre estuvimos bien parados, nunca tuvimos un contragolpe, en ese sentido creo que estuvimos bien. Bueno, después llegamos al gol en el segundo tiempo, pero porque insistimos, seguimos presionando y no nos desesperamos. ¿Y te preocupa que al final el equipo estuvo, sobre todo como que jugaba la pelota parada, la sensación de que luego quizás fallaron en ese ámbito? No, 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 tuvieron dos situaciones, la de, creo que peor en el travesaño, y después un córner, un tiro fuera del área o por ahí, cruzado. Fueron peligrosos, sí, pero fueron dos jugadas que se dan en un partido donde un equipo domina, permanente en los 90 minutos, y que el rival en cuanto sabe que quedan pocos minutos, y se vende a la ventaja, empieza a meter la pelota en el área de cualquier manera, y juega al rebote y demás, y se dieron así de situaciones, pero me parece que los 90 minutos, en un día de final, defensivamente estuvimos muy bien. ¿Qué es lo que trabajas en la semana y fundamentalmente en los entretiempos para que un delantero, Mariela Díaz, no se desaliente ante una situación de golpe frustrada, y después precisamente pueda convertir el partido y definirlo? Bueno, la verdad en este año trabajar es muy poco lo que podemos hacer, porque estamos jugando cada tres o cuatro días, y más tiempo de recuperación y descanso, entre otras cosas. Lo que sí hablamos era, en el tiempo, que el segundo tiempo iba a ser igual, cada vez peor, se iba a ser más lento, por lo que proponía Kirchner, era el retero de manera legítima a poder sumar a la pelea de ellos, y se iba a ser más difícil todavía, más cerrado, más lento, que teníamos que persistir en el rey a nadie, tocar bien y tratar de llevar con la cuenta. Guillermo, vamos para mí, 50 goles de victorio. Vamos para mí, 50 goles de victorio. Quería preguntarte cómo lo viste al uruguayo Alejandro Silva, el cuatro, cuando de lateral derecho. Si lo pensaste como una valiente para abrir la defensa del equipo rival. No, no, porque es su posición natural. Puede jugar de lateral, puede jugar de volante también. Bueno, acá está bien jugado de volante, pero, porque sí veo que le va a faltar, o le falta todavía que se, alimentarse al fútbol argentino, que es más rápido, más cerrado que cualquier otro fútbol, en Sudamérica, y se va a tener que, se está acostumbrando. Lamentablemente, no tuvimos prácticamente posibilidades de entrenar con él, porque él llegó antes de iniciar el torneo, y no tuvo entrenamientos, y desde que empezamos el 29 de enero, jugamos cada tres o cuatro días. Así que, lamentablemente, él se va a tener que ir poniendo a tono, con el equipo, a través de los partidos, pero lo veo bien y ha mejorado en relación a cuando llegó.